Buenas tardes y muchas gracias por acudir aquí a la sede del Partido Popular de Palma de Río a esta rueda de prensa en la que estamos el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palma y la que les habla. Bien, pues además de los temas a los que ha hecho referencia mi compañero Martín, yo quería también y antes de nada hacer referencia a algo muy importante, que hoy es el día 8 de marzo y día en el que se celebra el Día de la Mujer Trabajadora. Y yo quiero desde aquí y como portavoz adjunta del Partido Popular en la Diputación, por decir que el Partido Popular tiene como objetivo fundamental seguir luchando para que la igualdad legal que reconoce nuestro ordenamiento jurídico entre los hombres y las mujeres sea cuanto antes una igualdad real y efectiva, porque somos conscientes de que esa igualdad legal no se traslada en todos los términos a la realidad de nuestra sociedad y tenemos que seguir trabajando para ello. Decir que en los últimos años de gobierno del Partido Popular algo hemos mejorado. De hecho, se dieron ayer unos datos y es que desde el año 2012 hasta ahora se ha aumentado en un 16% la presencia de mujeres en el mercado laboral. Por lo tanto, creemos que vamos en el buen camino, porque estamos absolutamente convencidos que una de las herramientas fundamentales para conseguir la igualdad real entre los hombres y las mujeres es precisamente la incorporación de las mujeres al mundo laboral. Aparte de esto, y en relación también con el día que estamos hoy celebrando, decir que desde el Partido Popular, para el Partido Popular es también muy importante adoptar medidas que vayan en el camino de mejorar la corresponsabilidad de las responsabilidades familiares y domésticas entre los hombres y las mujeres. Y quiero recordar aquí dos medidas que han sido muy importantes, que se han adaptado por el Gobierno de España y que son las siguientes. En primer lugar, una que se ha hecho efectiva a partir del 1 de enero del 2017, es decir, a partir del 1 de enero de este año, y es que se ha ampliado en dos semanas el permiso de paternidad en caso de nacimiento de un hijo. Y ha pasado de dos semanas a cuatro semanas. Y luego otra medida también muy importante y que creo que es bueno que todo el mundo lo sepa, que es el permiso para las mujeres en estado de gestación que sean funcionarias públicas, que se les reconoce un permiso de maternidad a partir del primer día de la semana 37 de gestación y, en el caso de embarazos múltiples, desde el primer día de la semana 35. Todas estas cosas yo creo que no solo deben de importar a las mujeres, sino que deben de importar a la sociedad en general. Porque yo estoy absolutamente convencida de que, si avanzamos hacia una igualdad real, conseguiremos una sociedad mucho más justa, mucho más equitativa y mucho mejor para todos. Y en relación con algo también muy importante y que afecta, por desgracia, de una manera fundamental a las mujeres, concretamente en relación... O sea, estoy hablando del tema de la violencia machista hacia las mujeres. Tengo que decir que el Partido Popular estamos contentos en el sentido de la unanimidad que se ha alcanzado en el Congreso de los Diputados para crear una subcomisión en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, para que sea precisamente en esta subcomisión donde se estudie y donde se revise las medidas para luchar contra la violencia machista. Porque está claro que algo hay que hacer, porque los datos, por desgracia, no mejoran y, por desgracia, estamos presenciando, un día sí y otro no, la muerte de mujeres en manos de los hombres. Y, por lo tanto, esto lo quería decir hoy porque toca, aunque lo deberíamos decir todos los días, pero hoy toca de una manera especial porque estamos celebrando, insisto, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.